¿Casa estás? Sí. Estoy en casa, sí. Ah, perfecto. Bueno, obligada, ¿no? Claro. Vos sos docente, ¿sos docente? ¿Y estás obligada a estar en tu casa? Estoy en casa. Literalmente, lo que pide la pandemia, quedarse en casa. Bueno. Como docente. Claro, claro, claro. ¿Cómo ha sido toda esta experiencia, Soledad? Lo que quería era esto, en realidad, mi planteo viene desde este lado, porque escuché que lo planteabas desde el lado de padres. Si bien existe la organización Padres Organizados a nivel nacional, provincial, y Pinamar también tiene sus padres organizados, mi pensamiento es más personal y desde la profesión, desde el docente. Desde ahí tuve la necesidad imperiosa y estallé en un posteo que tal vez nunca había posteado una idea, nunca, nunca, nunca había posteado una idea, pero después de todo esto de lo que estaba viviendo, y habiendo recibido la vacuna, dije, me movilizó mucho, me movilizó mucho, y empecé a pensar y a ver qué era lo que estaba sucediendo alrededor, qué era lo que... O sea, mi planteo, si ven el texto, el texto tiene como dos aristas, un lado que tiene que ver más con lo ideológico, con la vocación, con la profesión, y otro lado que tiene que ver con lo pragmático, con esto. Por eso, otra cosa que quiero aclarar, no estoy de un lado ni del otro, ni de la presencialidad, ni de la no presencialidad. Creo que así vamos a vivir, con presencialidad y no presencialidad. Lo que yo planteo es desde dónde se fundamenta la no presencialidad. En este momento se fundamenta en un mapa epidemiológico que tiene que ver con la provincia o la región donde te ubiques. Sí, sí, eso es muy claro. Un mapa epidemiológico de lo que pasa sanitariamente y de riesgo en tu zona. Pero yo estaba sumamente contenta porque había una herramienta muy valiosa y esa es a la que yo quiero llegar. Hay una herramienta muy valiosa para las instituciones educativas. Fíjate que todo se está pensando en pos de la presencialidad. Están tomando decisiones maravillosas. No sé quién, porque no pertenezco a política, no sé de dónde vienen, pero cuando yo veo lo que pasa en mi institución y digo, y no lo digo por las vacunas de ahora, porque las vacunas de ahora, fíjense que están recategorizando y poniendo muchas más categorías, pero nosotros los docentes tuvimos la posibilidad de vacunarnos en febrero. Fuimos después los agentes de salud, los que nos daban ese beneficio. ¿Y por qué nos daban ese beneficio? Era en pos de volver a la presencialidad. Maravillosa la decisión. Ahora, después cuando entramos en la presencialidad, hay una aplicación que se llama Cuidar Escuelas, que esa es a la que yo digo donde hay que buscar el fundamento de la presencialidad o no, cuidar escuelas. Y en la Cuidar Escuelas, cada escuela hace el relevamiento de la condición sanitaria y de riesgo de su institución. Vuelca en esa aplicación docentes, alumnos, enfermos, ¿sí? Enfermos contagiados fuera de la institución. ¿Y qué pasa con ese contagio que vinieron? ¿Hubo transmisión comunitaria intrainstitucional? ¿Pasó algo después de ese aislamiento? Bueno, ese es el planteo donde yo voy. Y cuando empecé a estar así como muy movilizada, dije, pucha, somos los docentes también los que tenemos que defender esto. Somos los docentes porque es nuestra profesión y ahí viene el lado más ideológico que digo, nuestra profesión, de nuestra profesión, perdón, subyace una vocación de servicio. Yo aprendo para comunicar, no solo para comunicar, aprendo para que otro aprenda, para andamear a que otro aprenda. Y eso, nosotros vimos las dificultades de los chicos y las estamos viendo, estamos viendo cómo los chicos se vieron dañados por el confinamiento. Lo vimos en estos tres meses. Ahora, ¿es por eso que tenemos que decir que sí a la presencialidad? No, no, porque si los estoy cuidando, porque si estoy cuidando de que se enferme, lo que se cure no es el planteo de si se está trazando madurativamente, si tiene las avicidades tan estocadas, sociales, no ese es el planteo. El planteo es, como digo, a las pruebas me remito dentro de la institución y si querés te doy los datos como para que veas de dónde viene mi planteo de decir, bueno, tengo un planteo facto. Perdóname, a ver si te logro interpretar lo que querés expresar. ¿Es que cada escuela defina si puede tener presencialidad o no? ¿Esa es la cuestión? Ese sería un... sería muy gustoso, pero no creo que se pueda llevar a algo así. Lo que digo es esto, cada escuela tiene esa aplicación escuela y nosotros debemos exigir en nuestra región, nuestro municipio debe exigir, eso es lo que digo, nuestro municipio debe exigir el relevamiento de qué pasó en las instituciones educativas. Porque, por eso te digo, si querés puedo dar datos de la mía, pero la mía no es representativa, la mía no es representativa. Está bien, está bien, pero es un ejemplo. Claro, es un ejemplo. Mi ejemplo es, de 500 alumnos, más o menos 20 alumnos, hubo 8 contagios de alumnos, 8 alumnos enfermos, de los cuales no hubo transmisión comunitaria. Se aísla los 14 días a todos los contactos estrechos, porque vos tenés que aislar desde que estuvo el 48 horas antes, si se enfermó el sábado, igual que... Sí, sí. Si tuvo síntomas del sábado, perdón. A ver, eso es otro punto. Cuando uno aísla, no hay que entrar en caos. El aislamiento que se generan en estos 14 días son medidas preventivas y que tienden al cuidado de la salud. Entonces, este volver a entrar, esa otra herramienta de aislamiento por 14 días es también maravillosa. Están muy bien pensadas las cosas. Hay un protocolo fantástico. Vuelvo a los datos. De 500 alumnos, de 520 alumnos, 8 solo contagiados en casi tres meses. Nos faltó una semana para cumplir los tres meses de presencialidad. Y tres docentes. Y te doy un caso, y te doy los casos de los docentes que ahí es donde más tiendo a demostrar que la escuela es segura. Una de las docentes es sala maternal. Los niños de sala maternal tienen prohibido el uso de barbisco. Claro. Los tienen en la UPA, les cambian los pañales, les sacaron los mocos. Bueno, ni un contagio. Se aislaron los 14 días de medida preventiva y no manifestaron contactos. Otro, en sala de cuatro, que tienen el barbisco en forma alternada, se procura el uso en sala de cuatro del barbisco, pero lo usan muy poco cuando están dentro de su burbuja en el espacio físico y ellos íntimamente en su burbuja no lo usan. Ningún contagio. Otro, que también los adolescentes es en el lugar donde más nos cuesta que usen de forma de el barbijo. Docente, estuvo en esos tres días que uno tiene que tomar de referencia, el día de síntomas más 48 horas antes, estuvo en contacto con 90 alumnos. Claro. Porque fueron primero, segundo y tercer año, alrededor de 30 alumnos cada uno con sus burbujas respectivas. Bueno, 90 alumnos, ni un contagio. Bueno, entonces la transmisión, no hay transmisión comunitaria dentro de la institución. Claro. Eso sea lo que yo hago. Ahora, y lo que yo digo es, nosotros somos una muestra, pero necesito que desde el municipio nos fijemos si es seguro o no. Sí, sí. Y otra cosa, todo siempre poniendo como principal los datos de salud y siempre poniendo que el que quiere tomar las decisiones es un referente de salud. Tenemos que actuar en forma mancomunada, tenemos que entrar en forma solidaria, con una escucha, con una escucha cariñosa, ver qué pasa, y una forma proactiva. Porque después tenemos nosotros los datos con esos niños que no pueden. ¿Qué considerás va a pasar? Un poco lo que planteaba al principio y te traslado la pregunta. Si esto se mantiene a lo largo del tiempo y repetimos una experiencia similar a la del año pasado que fue todo virtual. ¿Qué considero que va a pasar? ¿Cuál es el inconveniente principal en esa situación? ¿Cuál sería? El inconveniente principal es el trastorno que están teniendo los niños, los alumnos, de todas las edades y a ver, y es lo que yo también decía en el posteo y no tiene que ver tanto con la parte intelectual, los docentes hoy por hoy no tenemos que priorizar el contenido porque cuando un niño está sano, está apto para aprender. Hoy, mañana, pasado, lee en primer grado, en segundo, no importa, cuando un niño está sano, lo que nosotros no estamos cuidando es la sanidad de los niños y en un lugar totalmente sano, y te voy a decir más, y te voy a decir más, si yo invito a uno de mis amiguitos, yo tengo tres hijos, si yo invito a uno de mis amigos, de mis hijos a casa, te puedo confesar que no uso el barbijo, claro, no uso el barbijo, o sea, los niños corren riesgo en las reuniones sociales, no uso el barbijo, si yo estoy en el colegio, yo en el colegio uso las ocho horas el barbijo, los chicos que fueron contagiados se contagiaron fuera y se tomaron las medidas inmediatas, está hecho bárbaro el protocolo, está hecho bárbaro el protocolo de limpieza, está hecho bárbaro el protocolo de protección de cada uno de los niños dentro de la escuela, era el plan jurisdiccional de regreso seguro a clases, a ver, hay que tomar lo valioso que se hizo, la aplicación cuidar escuela, el protocolo, la responsabilidad que se toma en el colegio, en el colegio no usas el barbijo, tenés una sanción, los chicos, lo dejo Fernán Quirós, se está discutiendo la presencialidad cuando en realidad los contagios son en reuniones sociales y trabajo de adultos, lo que yo digo es, a ver, y cuidémonos, estamos en pandemia, vamos a ir y volver, ir y volver, lo que no quiero es que me hagan quedarme en mi casa cuando no hay fundamento, lo que no quiero son, ¿qué va a pasar? me decís, más deterioros, más deterioros, son cosas que tal vez muy gráficas que te puedo nombrar, yo soy de nivel inicial, muy gráficas que te puedo nombrar, 30 alumnos de sala de tres, la mitad compañiales de este año, eso es a lo que voy, esos son trastornos madurativos, trastornos emocionales, trastornos afectivos, trastornos en las habilidades sociales, no tienen juego para con un otro, no tienen la habilidad del vínculo, del encuentro con un otro, del escuchar, del hablar, son cosas básicas y eso es lo que tiende a la no sanidad del chico, a generar y desarrollar el contorno. Soledad, te voy a hacer mención de quizá lo que hoy sería un caso extremo, ¿no? Pero en Infobae de hoy hay publicada una nota de Ernestina Pais y habla de que su hijo no pudo con la virtualidad y dejó la escuela. ¿Esto se llega a un extremo de deserción en algunos casos? En algunos, bueno, me pasó lo mismo que Ernestina Pais. Mi hijo no pudo con la virtualidad, se angustió mucho, vivió situaciones de depresión y genera la deserción, la deserción, el frustrarse con uno mismo, el estar mal. A ver, somos, no me quiero poner ideológica porque no va por ahí, hay una cuestión más pragmática de si volvemos o no, pero somos individuos sociales y se notó, necesitamos de un otro y necesitamos de un otro de nuestra misma edad. Es lo que vimos, por eso te digo, yo lo veo a nivel inicial y lo mismo lo puedo transpolar a nivel secundario. Yo aprendo y genero mejor los vínculos, los aprendizajes y desarrollo más las capacidades intelectuales y los desarrollos madurativos entre grupo de pares, ¿sí? Entre grupo de pares, me disparo del vínculo familiar, tengo mi autonomía, mi independencia y los adolescentes fueron los que más la perdieron. Los adolescentes perdieron su intimidad que es necesaria romper, enojarse de la familia, perdieron su intimidad y el encuentro con un otro pero un par y sí, y lleva más a la deserción y ahora te voy a decir una cosa y Ernestina Páez tal vez visibilizó lo suyo, yo te visibilizo lo mío, hay situaciones peores y hay situaciones peores que en nuestra escuela y los docentes mi posteo que me salió desde la fibra íntima tenía que ver con qué estamos haciendo los docentes que somos los que vemos con esto. Ahora, ¿en todos los colegios se puede hacer lo mismo? No. ¿En todos los colegios pueden volver al mismo tiempo? No. Por eso digo no soy pro presencialidad. Bien. Soy. A ver, ¿por qué volvemos? ¿Por qué no volvemos? ¿Por qué me quitaron? Estoy pidiendo explicaciones porque no hubo los datos me dan que no me tendrían que haber cortado la presencialidad. Ahora, a otros colegios tal vez sí, bueno, ayudemos a esos colegios a buscar estrategias, a buscar soluciones creativas. Los docentes somos los que y eso es paradójico, los docentes somos los que tenemos que desarrollar la inteligencia de los chicos en el sentido de que tenemos que estimular el desarrollo de su inteligencia que darles la posibilidad de que desarrollen frente a un problema encuentren soluciones creativas y nosotros frente a un problema es me quedo en casa el eslogan de perdón, de la pandemia y así debe ser por momentos. Me quedo en casa, no, a ver, ¿qué está pasando? ¿Pasa esto? ¿Cómo lo puedo solucionar? Y una de las cosas que trabajamos siempre nosotros con nuestro equipo en el colegio es esto. Todas las soluciones nos dimos cuenta que son preventivas primero, en pandemias preventivas, por eso digo que salud siempre, las decisiones de salud están siempre por cualquier otra profesión en este momento. Preventivas y provisorias. Adoptamos esta palabra de recalculando. Bueno, no, esta solución que tomamos ayer hoy no nos sirve. ¿Cómo la cambiamos? ¿Cómo la reformulamos o cómo la descartamos? Y así, preventivas, provisorias, vamos, pero vamos en pos de una actitud proactiva en función y en pos de los chicos que desde ahí es mi vocación. Por eso digo, mi vacuna tiene que estar al servicio de la presencialidad, al servicio de acompañar a los chicos. Y dice que hay problemas, pero quiero que los problemas se pongan en la mesa para ver, para que encontremos juntos soluciones con agentes de salud, con docentes colaboradores, mancomunando ideas y así. Soledad, te agradecemos mucho el contacto y, bueno, estas palabras. Gracias a ustedes por tratar de visibilizar esto y, nada, tenemos que ayudarnos entre todos, pero escucharnos cariñosamente, empáticamente y ayudarnos. No nos quedemos en casa de forma inactiva. Tenemos que accionar, vemos, ya tenemos datos, quiero esos datos, exijo esos datos para que nos saquen de la presencialidad. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Soledad, buenos días. Adiós, buenos días. Bueno, teníamos el testimonio de una docente de aquí, de Pinamar, expresando que, bueno, muy claro, ¿no? Sí, sí, preguntando el por qué se había...